¡Suscríbete al canal! Buenas noches amigos de YouTube, les habla Cosme y hoy les traigo mi reseña cósmica del SmackDown del 27 de octubre de 2023. Este show abría con la firma de contrato entre Roman Reigns y LA Knight. Primero entraba el campeón universal indiscutido de la WWE, Roman Reigns. Este es la falta de respeto más grande que he visto. Me río de nervios si es que esto es eriza lo que me acaba de salir. Este iba a ser interrumpido a media entrada por LA Knight, primera llamada de atención. Cuando Roman Reigns estaba a punto de entrar al ring, LA Knight se sentó en la cabeza de la mesa. Y Paul ya molesto quiso mover la mesa pero LA Knight lo impidió. Y al instante de que inició el segmento, LA Knight empezaba diciendo huevadas y firmar así rapidito el contrato. Bueno, otros detalles boludos es que Roman Reigns tenga que firmar con un lapicero especial. Pero justo cuando lo usa, este no pinta. Y el contenido de las promos son un poco más válidas del lado de Roman. Que le decía, escuchame una cosa pelotudo, vos sabes lo que es una firma de contrato. No sabes lo que significa ser campeón mundial, ¿verdad? Ni siquiera tuviste una oportunidad titular antes, ¿no ve? Por eso actúas como pelotudo, porque es la primera vez que estás en una escena titular. Y se reía ahí de una forma nada irónica, la verdad. Y el público decía que Roman tiene miedo. Y bueno, el contrato ya estaba firmado y quieren retirarse. Pero LA Knight tiene que hablar un poco ahí intentando hacerse respetar. Diciendo que le va a quitar el título a Roman y lo que todo el mundo dice, ¿no? Hablando de su trabajo y cosas que poco importan. Porque al final el objetivo de la promo era que todo el mundo grite, yeah. Y cuando estaba por finalizar la promo con el típico, ¿no? LA Knight, yeah. Roman Reigns hinchó las bolas y tiró la mesa a la mierda. De una manera tan lenta que le hizo quedar muy mal a Roman Reigns. Pues empezaba a atacar a LA Knight y se le ocurrió meter otra mesa que también se vio lenta. Y esto quedó peor para Roman. Bueno, pudo meter la mesa, pero LA Knight revierte el ataque. Ahí está un poco atacando a Roman Reigns. Hasta aquí llega Jimmy Uso y se nivelan las cosas. Roman Reigns aprovecha para retirarse. Pero LA Knight vuelve a revertir el ataque. Y ahora hace que con un tipo de suplex, Jimmy Uso parta la mesa que Roman Reigns había colocado anteriormente. Y ahí quedó esta firma de contrato que fue bastante meh. Luego teníamos la primera lucha de la noche, la Latin War Orden, que son Carlitos y Santos Escobar enfrentados a los Street Profis. Los Street Profis entraron con un tema nuevo, al menos para mis oídos. Y daba inicio a esta lucha que estuvo bien, pero ¿cuántas veces más se van a enfrentar los Street Profis y el Latin War Orden? Si no es entre uno por uno, van a ir cambiando entre equipos. Van a ir primero los otros dos que son Cruz del Toro y Akin Wai. Luego va a ser Santos Escobar. Luego es Rey Mysterio. Luego es equipo entero. ¿Cuántas veces más se van a enfrentar a los Street Profis contra los Latin War Orden? Es decir, va a ir a los Street Profis porque Bobby Lashy creo que la única pelea que tuvo con ellos fue en Fastlane. Pero en ningún momento veo que el que gane salga beneficiado por ganarle al otro. ¿Entienden? O sea, es como que en un momento va a terminar esta rivalidad y te vas a quedar como si nada. Porque terminaste perdiendo un montón de veces contra todo otro equipo. Ni siquiera es como que uno va por el campeonato en parejas o algo. Lo único que están ahí es para molestarse unos a los otros. Y bueno, en mitad de la lucha Logan Paul estaba atacando a Rey Mysterio. Que bueno, él estaba viendo la tele, ¿no? El combate. Y lo ataca por la espalda. Y me gusta que Logan Paul tenga esta mentalidad. O esté diciendo esto de que con un golpe te gano. Como el año pasado, ¿no? Con Ronald Reigns. Que era que con un golpe de suerte te gano y te quito el título. Ahí va a ser, ¿no? Eso lo mostraron en la pantalla grande. Y Santos Escobar le dice a Carlitos que vaya a rescatarlo y todo. Y se carga a lucha a él. Bueno, que ya venía haciéndolo, ¿no? Entonces queda solamente Santos Escobar contra los Street Profits. En un momento se roban el tag. Y esto aprovecharon para distraerlo, atacarlo, hacerle su finisher. Hacer la cuenta de tres y llevarse la victoria de este combate. Que estuvo bien. Hay gente que le habrá gustado. Pero yo digo, si veías esta lucha con sueño, no te la ibas a quitar. Mostraban el camerino de Ronald Reigns que se ataba el pelo. Y estaban con el título este de la NFL que WWE vende. Y Paul Heyman le mostraba y Ronald Reigns decía, ¿qué es esa mierda? Y bueno, Paul le explica, ¿no? Que es el título de los Green Bay Packers. El equipo local, supongo yo. Y bueno, le dice que le va a regalar este título a LA Knight. Porque va a ser el único oro que va a conseguir. Al igual que este equipo trucho. Eso me causó gracia, la verdad que sí. Algo se va a llevar por eso, nada más. Luego en el sofá se echaba Jimmy Uso que estaba un poco cansado por el golpe en la mesa. Y Ronald Reigns le decía, ¿dónde estabas? Y bueno, en el hospital o bueno, con la ayuda médica y todo eso. Me voy a descansar un poco. Y no, descanso la pija. Tienes que prepararte porque vas a enfrentarte a la United en el main event de esta noche. Le decía Ronald Reigns. Y bueno, Jimmy Uso le respondía con el jeet. Que ya empieza a molestar. Luego, Katie Kelly entrevistaba a Logan Paul. Bueno, le preguntaba más que nada por qué atacó a Rey Mysterio. Y bueno, ¿por qué más? Porque estaba en una rivalidad con él. Y bueno, lo ninguneaba después Logan Paul. Seguía a su paso por delante hasta que se encuentran con Kevin Owens. Y no sé qué empiezan a discutir estos. Hasta que llegan los compas. Los compas llegan a interferir en este segmento y salvarlo un poco. Porque empiezan a ningunear a Kevin Owens. Este se molesta, se retira. Y de la nada le mete una piña a los dos de uno sola, ¿ves? Eso estuvo... No sé decir chido, pero estuvo entretenido. Entretenido es la palabra. Aunque bueno, tampoco mucho. Porque tampoco sé cómo narrar este segmento así de backstage que pasó muy rápido. Y seguíamos en backstage con una entrevista a Dragon League. Que no iba a durar mucho porque iba a ser interferido por Cedric Alexander. ¿Quién se acuerda de Cedric Alexander, boludo? Y encima viene a decir que me recuerdas a mí y mi pasado. Qué mierda, boludo. ¿Por qué Cedric Alexander tiene que venir a tratar de novato a Dragon League, boludo? Y encima pactan una lucha para esa noche. Mano a mano, Dragon League y Cedric Alexander. Que iba a ocurrir más de un rato. Primero íbamos a tener una lucha mano a mano entre Shotzi Blackhair contra Chelsea Green. Y durante la entrada de Shotzi explicaban por qué se dio este combate. Bueno, básicamente porque Shotzi Blackhair le estaba dando las gracias a Nick Aldis por ser anfitriona de Halloween Habock de NXT este martes. Y para eso le interferían Chelsea Green y Piper Neaver que tienen una lucha pactada para este martes en NXT. También por los campeonatos sumininos en pareja. Y los de siempre que se arma Quilombo se terminan así riñendo y van a una lucha mano a mano en el medio del ring. Debo decir que la entrada de Chelsea Green me gusta mucho. También la de Shotzi. Y el combate sí estuvo bien. Yo lo vi con una manera distinta. Ya que sí, o sea, es una lucha de relleno que no tiene mucha importancia, que no duró mucho. Pero al menos la respeto más porque prefiero ver estas luchas a una lucha de Bayley o alguna que otra de Bianca Belair que dan así en los shows semanales. Pero nadie te va a decir esto porque no hay respeto ni para Shotzi ni para Chelsea. Si la gente la tiene como las Jovers y lucha entre Jovers, o sea, Jover, Jover, ¿para qué vas a ver eso te van a decir? Cuando en realidad ambas son mejores luchadoras que muchas de las que son sobrevaloradas. Como Bayley, Bianca Belair o por lo menos yo vi cosas en las indies, ni siquiera en las indies, en NXT que son mejores que lo que ven ahorita en el main roster. O sea, imagínate vos una Chelsea Green con el push de una Bayley. Sería lo mejor del mundo. Y bueno, aquí enfrentadas, la victoria se la terminó llevando a Shotzi con un paquetito. Y bueno, esto era obvio porque se viene la segunda noche de NXT Halloween Havoc. Que yo quería hacer video de la noche 1 pero no pude, aunque podría hacerlo. Bueno, lo voy a hacer. ¿Por qué no? O sea, lo voy a hacer la noche 1 y la 2 seguido. Buenas noticias para Alemania. Dolly Dolly confirmó un evento que se llama Pash in Berlin. Bueno, le pueden cambiar el nombre porque va a ser dentro de un año. Para el 2024 Alemania tendrá un pay per view de Dolly Dolly. Claro que por primera vez en la historia. Creo, no sé. Pero qué chulo que sea un evento de Pash in Berlin. Llegaba John Cena a la arena para dar una promo con respecto a su lucha confirmada para Crown Jewel. Que va a ser contra solo Zikua. Vamos a ver cómo sale eso. Volviendo a SmackDown. Yo creo que le tiraron un palito a AEW. Porque claro, John Cena vende. Y en su promo al principio dice que la arena estaba llena, estaba repleta. Y la cámara muestra el estadio a tope. Por esto del debate que se hizo, ¿no? Que AEW tiene arenas grandes, vacías. Aunque lo más probable es que no tenga nada que ver. El público ama a John Cena y se come cualquier promo que él dé. Porque las promos de John Cena últimamente se basan en la nostalgia y en la pena que tiene John Cena por más de 20 años al parecer. Y da muchas vueltas con eso hasta que lo interrumpe Paul Heyman antes de que John Cena haga llorar al público. Decía que venía de forma pacífica. Hasta le dio la mano a John Cena y todo. Primero reconocía el trabajo de John en Dolly Dolly. Y por ahí también aprovechó para mencionar a Vince McMahon. Obviamente hablaron de The Bloodline. Y que su combate contra Solo Zicoa va a ser el último de John Cena. Porque con un solo punzón samuano, John ya no va a poder ni hablar. Y precisamente Solo Zicoa aparecía por la espalda para atacar a John Cena. Y aplicarle un punzón samuano que lo deja tendido en medio del ring. Ahora sí vamos con la lucha que se pactó esta noche. Dragon Lee vs Cedric Alexander mano a mano. Un combate que fue muy bueno la verdad. Pero que a mí no me termina de convencer en cuanto a que van a hacer con Dragon Lee. O sea, lo trajeron aquí para lucirse o qué. Porque realmente desde que se subió al mini roster no tiene una historia fija. No va por ningún título. Lo cual al principio está bien pero también dale algo. Porque si no se van a enfrentar a rivales totalmente randoms como este. Como Cedric Alexander que sí van a dar una buena lucha. Pero van a dar un espectáculo como que sin alma. Porque realmente no sentí interés por ver esta lucha. O por lo menos trabajarlo también a Cedric Alexander. Porque para mí está totalmente perdido desde que se separó Hard Business. O sea, imagínate. Desde entonces no sé nada. No importa nada. Trabajarlo a Cedric Alexander amigo. Y hoy vino a enfrentarse a Dragon Lee. Que es un prospecto a futuro que mucha gente le tiene fe. Y obviamente le va a servir como jobber básicamente. Aunque bueno, ni tan jobber. Porque la lucha estuvo bien. Y si dio pelea a Cedric Alexander. Hay movidas buenas de parte de ambos. Pero al fin y al cabo la victoria se le va a llevar a Dragon Lee. Con una movida que no me acuerdo cómo se llama. Que estuvo muy buena. Estuvo chida. Hace el conteo. Y se lleva la victoria de este combate amistoso. Realmente amistoso. Porque al final estos dos se iban a dar la mano. En señal de respeto. Y más que respeto yo diría que fue amistad. O sea, como amigos se veían haciendo esto. Pero ojalá que esto no lo termine haciendo con todos los combates. Como Eidolio, ¿no? Que cualquier tipo de combate sea bueno o malo. Sea aburrido, técnico, high flyer. No sé lo que sea. Cualquier combate se da en la mano. Pero no, aquí se dieron la mano como decir. Dimos una pelea churita de ver. Churita. Luego de ese combate íbamos a tener lo que ya estaba anunciado. Bianca Belair en el ring. Dando una promo que no interesa para nada. Bueno, si quieren véanla. Los que son muy fans de Bianca Belair. Para mí no, a mí no me interesa Bianca Belair. Y WWE subió una, dos, tres, cuatro, cinco fotos de esta promo. Cinco fotos. Así de que hubiese dicho algo importante o no sé. Lo que importa para los que le interesa a Bianca Belair. Es que básicamente quiere una oportunidad titular que nunca se le dio. ¿Cuándo va a ser esa oportunidad titular? En Crown Jewel. Así que se pacta la lucha. Y yo, Sky, define su título femenino de WWE. Ante Bianca Belair en el evento de Arabia. Listo. Saltate todo ese segmento de la promo. ¿Por qué no interesa? Así que nos vamos directamente a la lucha estelar de la noche. Lucha mano a mano. Jimmy Uso se enfrenta a LA Knight. Como Jey Uso tiene el nombre Main Event. Hay que ser más discretos para poner a Jimmy en el evento estelar de los shows. Pero al pedo porque si se lo hacen a los otros chicos se lo van a hacer a Jimmy Uso. ¿Qué le van a hacer? Que el rival de Roman Reigns lo derrote. Que el retador número uno en el show previo lo venza. Y hasta limpiamente. Aunque este no es el show previo al PPVU. Yo lo tomo como tal ya que creo que el SmackDown de la siguiente semana es grabado. Así que este es el show previo. Y como ya dije LA Knight derrotó a Jimmy Uso limpiamente. Y luego Roman aparece de la nada para atacar a LA Knight. Pero este ya se la voy a venir porque no es ningún boludo. Así que esquiva la lanza y le aplica un BFT a Roman Reigns. Para cerrar este show con LA Knight en lo alto. La nota de este show de SmackDown para mi es un uno. Un uno únicamente va por varias cosas en realidad. ¿Qué podría ser el segmento de backstage de Roman Reigns? Ese cachito nomás. La lucha de Chelsea Green y Shoxie Blackhair. Aunque no me lo crean. Y qué más. La lucha de Dragon Lee. Bueno los que quieran añadir algo con respecto a LA Knight que lo meta. Pero el uno es más que nada para demostrar que SmackDown no levantó. Porque la semana pasada también sacó un uno. SmackDown no levanta y no hace nada por esforzarse al parecer. Una lástima. Muchas gracias por ver este video hasta acá. Si les gustó por favor dejen su like. Comenten aquí abajo su opinión acerca del show. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Si no. Y de este video. Compartan este video así llegamos a todo el mundo. Les deseo un feliz Halloween. Y espero que la pasen churísimo. Yo me despido y nos veremos hasta un próximo video. Chau. 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 Chau.